Hola chicos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase, aquí estamos otra vez con el primero de los ejercicios que grabo de leyes ponderales del tema de química, estequiometría, y esta en particular sobre la ley de conservación de la masa, que se llama también ley de Lavoisier, que era un químico francés, no sé pronunciar Lavoisier en francés, porque no sé francés, y que a mediados del siglo XVIII, y aunque os parezca muy obvio ahora, estableció una de las leyes fundamentales de la química que dice que la suma de las masas de todos los reactivos que intervienen en una reacción es igual a la suma de las masas de todos los productos que se obtienen. Sencillo, ¿verdad? Bien, pues a mediados del siglo XVIII, sin conocimientos químicos y sin los aparatos de medición ni la información que tenemos ahora, demostrar esta ley de una manera rigurosa era bastante complicado. He puesto un ejemplo en particular y luego hacemos un ejercicio, en este caso tenemos la reacción de formación del agua y me dicen que en esta reacción intervienen 4 gramos de hidrógeno y 32 gramos de oxígeno. ¿Cuál será la cantidad de agua que obtendremos finalmente? Pues evidentemente, según la ley de conservación de la masa, obtendremos 36 gramos de agua. La suma de las masas de los reactivos tiene que ser igual a la suma de las masas de los productos. Una vez entendida la ley de conservación de la masa, vamos a hacer este ejercicio para que lo terminéis de fijar muchísimo mejor. Me dice el enunciado, calcular la cantidad de carbono, C, que reacciona con 16 gramos de oxígeno o 2, ahora os explico por qué, si se obtienen 22 gramos de dióxido de carbono, que es CO2. Para poder empezar a hacer ejercicios de química tenéis que saber muchas cosas de memoria. Por ejemplo, tenéis que saber formular perfectamente dióxido de carbono o cualquier cosa que os pida en sulfuro de hidrógeno, sulfuro de calcio. Y en el caso del oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, el cloro, el flúor, el bromo y un montón de moléculas más, lo explico en los vídeos de formulación, son gases diatómicos. Cuando van solos, van de dos en dos. Esto es muy importante a la hora de poner reacciones y ajustarlas. En este caso, la relación ya está ajustada, porque aquí en los reactivos hay un carbono y aquí también. Aquí hay dos oxígenos y aquí también. Como me dice 16 gramos de oxígeno, aquí pongo 16 gramos. Y como se obtienen 22 gramos de CO2, aquí pongo 22 gramos de CO2. ¿Qué cantidad de carbono necesitamos entre los reactivos? Según la ley de conservación de la masa, fácil, 22 menos 16 me da 6. Y de esta manera, la suma de las masas de los reactivos me da la suma de las masas de los productos. No es difícil si os dan directamente la ecuación y los datos bien apuntaditos. Pero cuidadito, que la química se empieza a complicar si sobre todo no entendáis conceptos de formulación inorgánica. Así que, como siempre chicos, practicar y practicar, estudiar mucho y os prometo que aprobaréis. Nos vemos en clase. Hasta luego. Chao. 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 Gracias por ver el video.